Buenas noches Tete, gracias por recordar a Sandro, 50 años que estuvo en el teatro en el Madison Square Garden, yo viví en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Las victorias dan confianza y te... Un torneo muy cerrado, donde todos están ahí... Un torneo muy cerrado. Un torneo muy cerrado. Un torneo muy cerrado.